¿Qué tal? Hola a todos, aquí estamos en el taller de nuevo. Hemos hecho un vídeo previo de los asientos, que están justo detrás de la BMW R1 RS. Y ahora pasamos a un segundo vídeo que muchos nos estáis pidiendo, que es de la Motomartin. No de la Ford Gold, sino de la Suzuki, que es la última que hemos restaurado. El montaje y restauración completo ha sido de la mano del taller que hace Racer Spirit, sin embargo, el gran trabajo de pintura ha sido de la mano de Sergio de Classic Garage Motorcycles. Entonces voy a proceder, saco la moto y este va a ser un vídeo completo, porque muchas veces me quedo como a medias entre comillas, ya que los vehículos no se arrancan. ¿Y por qué no se arrancan? No es que me olvide, es que muchas veces están sin batería, sin revisar, precisan de limpieza de carburadores, etc. Pero bueno, en este caso la moto está ofertada a la venta y esto significa que está 100% operativa. Así que bueno, la retiro, la arrancamos, la vemos en detalle y la explico. Además, en esta moto... Hay un vídeo, hay un reportaje, quiero decir, un segundo, hay un reportaje hecho reciente y publicado en Bikebound, que es una revista online de las fuertes y el fotógrafo Shani Binamiche ha hecho unas buenas fotos, una buena descripción y nos la han compartido recientemente. En la descripción del vídeo voy a poner el link en cuestión y si queréis leerlo, os hará hecho. Así que bueno, pasamos a la MotoMartin. MotoMartin, aquí pone Martin en el lateral, era un preparador francés, George Martin, sigue vivo el preparador en cuestión y empezó a fabricar motos, porque las fabricaba, se puede decir que fabricaba motos ya que hacía desde los chasis a carrocerías completas allá por los años 70. En este caso es una Katana, 1100, del año 83, si no recuerdo mal, que se ha hecho a todo treno. El primer propietario, que fue a quien compré la moto, se llamaba Jorge, y bueno, condujo la moto desde nuevo. La matrícula es una curiosidad, bueno, curiosidad es de Gran Canarias, ya que las motos estas no se comercializaban en península, apenas llegaban, entonces por temas de importación era mucho más habitual verlas, las motos japonesas, años 70-80 en Ceuta, Melilla o puertos francos o islas. En cualquier caso, compró Jorge la MotoMartin nueva, que quiero decir, compró la Katana a estrenar, de la cual únicamente se conservó el motor, los carburadores, y ésta se envió a MotoMartin en Francia. MotoMartin, una vez con la Katana recibida, efectuó lo que mejor se le daba, que era realizar los chasis artesanales y con la terminación cromada característica suya, para conseguir un chasis mucho más robusto y adecuado para la moto en cuestión. Siempre pecaban las motos japonesas, por ejemplo, ésta es una 1.100, una moto potente, y pecaban de chasis regulares y frenos regulares, no voy a decir malos porque no eran malos, pero MotoMartin, al darse cuenta de esto, y que había un mercado que podía permitirse motos más de lujo y a medida, pues se inició en su actividad. De hecho, a día de hoy sigue haciendo chasis como curiosidad, y por si alguno le quiere preguntar, comprar o lo que fuere. Entonces, partimos de una MotoMartin, 1.100, que en España no creo que haya otra documentada, ni mucho menos en este estado, así que podemos hablar de una moto única, una joya. La tengo 100% operativa, restaurada, como veis está con neumáticos nuevos, se hizo un tratamiento en las llantas, la carrocería está nueva, pero literal, no tiene ni 100 kilómetros de uso la moto, el sistema de escape es un 4€ original, tiene unos frenos delanteros Brembo, que eran el tope de gama en la época, compartía con los modelos BMW, RTNRS y MotoGucci, el basculante también es bien grueso, la moto está monoplaza, como veis no figuran las estribeas traseras, y es que la hemos anulado directamente, porque consideramos que es un riesgo el mantener unas estribeas traseras, la opción de acompañante, ya que todo esto, el monocasco, es de fibra, y que haya aquí un peso, aunque sea escaso, con la vibración de la moto, esta parte sería bastante delicada, y terminaban partiéndose. En cualquier caso, hemos anulado y reforzado esta zona. El tapizado es el original, únicamente está limpiado. Y la pintura, según catálogos, fotos y demás artículos de época que hemos visto, junto con Sergio, que explicaba de Classic Artwork Cycles, hemos llegado a este diseño, un diseño sentero, de época, y además, muy de los que arranan, blanco y azul. Y ahora, sin enrollarme mucho más, procedo con el arranque. La moto, la verdad, que está en muy buen estado, el motor se escucha de lujo, siempre va a distorsionar un poco el sonido del motor en el vídeo, igual suena un poco más metálico, pero bueno, la verdad que el sonido, en persona, es una melodía. Así que voy a poner el gringo en reserva, llave de contacto, apago las luces, y le damos al botón. A ver si mantienes el ralentir. Perfecto. Bueno, con esto, con el arranque, a veces le cuesta un poquito más, pero está desconfortado. Aquí faltaría la típica chapita de Suzuki, porque al ser una preparación Moto Martin, Moto Martin, digamos que vestía motos japonesas con su propia marca, y anulaban logos como fueran el de Honda, Kawasaki, Suzuki, etc. El sistema de escape deportivo, 4 a 1, bien cortito. Los intermitentes no son los originales, pero son los de época que hemos conseguido, y los delanteros, también los conseguimos en un proveedor, y era muy característico adecuarnos al propio carenado. Y ponemos aquí los intermitentes, por normativa española no sería visible, así que hemos tenido que adaptar la customización de Moto Martin a normativa española. Voy a arrancar, voy a poner la puce también, y de moto, para que veáis las dimensiones de la moto. Bueno, apago para que se escuche mejor, ya habéis oído que se escucha espectacular, es una moto súper, súper especial, está justo aparcada al lado de otra moto Martin, de otra moto Martin, Goldor 900, subida a 1000, está en concreto, compitió en las 24 horas de Montjuic, así que bueno, tenemos una moto de calle, y otra de circuito, ambas Moto Martin, ambas con su historia, y la verdad que ambas fabulosas. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no me enrollo más, like y suscribiros. Saludos.